¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de estas reacciones a música, pero esta vez no, no es nada de VTubers porque mi querida y favorita cantante japonesa Ado ha sacado de una nueva canción que se llama Ibarra así que vamos a escucharla y ver con qué género o con qué nos trae porque todos sabemos que Ado canta absolutamente todo ¡Qué hermoso canta! ¿Y la letra? ¡Ok! ¡Oh, vale! ¡Muchas vida! El arte está bonito y Vara significa espinas, por si acaso ¡Qué hermoso canta! ¡Ok! ¡Oh! El coro está demasiado bonito Como siempre, la música La música conecta a veces Y por eso me encanta escuchar Las letras La emoción Que ponen sus canciones Siempre he dicho Es algo que me fascina En la música japonesa En ese sentido Es algo que me fascina Es algo que me fascina Ok, la letra La letra está interesante Corito hermoso Es increíble como puede O sea, la canción No está dando todo su rango, pero Que bien canta Pero igual tiene lo suyo Es su esencia, como canta Y me quedo con el Ibarra Esa R Esos ojitos parecen los de Fullmetal Alchemist No sé por qué me recuerda eso Es por Dios Sí, este es Está genial De nuevo, el arte me gusta también bastante el video Me gusta mi nananá Gritito final, está bonito Dios De nuevo Si no conocen a Ado Sacrilegio, en verdad ¿Qué les puedo decir? Está mal Deberían de escucharla Todos los días Pongan esta canción en repeat Porque está hermosa Vamos a terminar Escuchando la última partecita Porque sí Ado Me fascina Como le digo Lo único que a mí me faltaría Es que de la nada Se vuelva VTuber Aunque Ha streameado Con un PNG Se podría decir Aunque no es PNG Así que Pero si algún día También quiere ser VTuber Lo siento a mi Oji Suisei Pero Ado entraría ahí arriba Su voz es única La emoción que le pone Eso es algo que no sé Porque me pasa bastante Con Cierto tipo de música O cierto tipo de artista Que No necesito entender Lo que están diciendo Solo la emoción que le pone la canción Es suficiente para mí Pero sí Nada Vayan a chequear la canción Porque está hermosa Y Ado es lo máximo Algún día Algún día la veré en vivo Nos vemos Un besote Se me cuidan Chao